Pues tras un día de navegación por el Atlántico Norte y sin ningún tipo de sol, un cielo siempre de plomizo gris, pues hoy por fin, no es que esté despejado, pero hay un poquito de sol y esto da pues mucha alegría, porque estamos llegando a Irlanda del Norte, a Belfast, la cual tiene una población de casi 740.000 habitantes y toda Irlanda del Norte nos llega a 2 millones de habitantes. Actualmente juega parte del Reino Unido, aunque su pasado no siempre fue tan pacífico como es ahora. Y Belfast sobre todo es famoso por sus astilleros de Jarrani Golf, que es donde se construyó el Titanic. Con este mismo canal salió Parano Bologna. Así que empieza Procha Cultura Belfast. Buenas, conectando aquí la unidad 1 en el centro de Belfast. Aquí unidad 2, retransmitiendo desde el Museo del Titanic en Belfast. Arrancamos en la plaza del Ayuntamiento. Esto se trata de una obra impresionante, construida en el siglo XIX. Sería un estilo neoclásico, pero aquí en el Reino Unido se le llama, concretamente, estilo eduardiano. Es un edificio impresionante, ocupa todo el centro de la plaza, la cual está rodeada por otros edificios también de esa época más o menos. Como hoy estamos a 15 grados y luce el sol, pues está la plaza llena de gente en el césped y la verdad es que luce muy bonito. Esto es la zona de los astillores históricos de Harland & Wolfe, prácticamente la más conocida por la construcción de Titanic, aunque estuvo construyendo barcos desde mediados del siglo XIX hasta casi los años 60. Prácticamente todos los barcos de la White Star se construyeron aquí. Lo que tenemos aquí detrás son los restos de dos grúas puente, en las que se construyeron tanto el Titanic como sus dos hermanos gemelos. Y la verdad es que es un sitio que, para la gente que nos gusta la historia naval, todo lo que ello conlleva, es un sitio muy simbólico. Aquí se ve la rampa por donde se deslizaban los barcos una vez construidos y que llegaban a la laguna que hay aquí al fondo, que ahora iremos. Aquí unida a dos, retransmitiendo desde la cubierta del Titanic, primera chimenea, esta de aquí. En esta grada de la derecha, vemos en el suelo marcados, digamos, el plano de cómo sería, cómo habría sido el barco en su tamaño original. Desde aquí, aún llegaba aquí. Una curiosidad de este museo es que, como vemos, tiene forma de proa de barco y se construyó para imitar la altura que hubiese, bueno, que tenía el barco en flotación. Por fuera está resultando muy bonito y emocionante, aunque mi audioguía se ha muerto. A ver si lo arreglo. Devuelvo la conexión. La entrada al ayuntamiento es gratuita y lo que me ha sorprendido es que hay una exposición permanente de la evolución y la historia de la ciudad. Es impresionante porque esto me da muy bien para situarme en el contexto histórico y a partir de aquí ya pues iniciar la visita al resto de la ciudad. Lo que se cuenta es pues todo el origen industrial, sobre todo dedicado a los bastilleros, que tuvo esta ciudad y luego ya pues más adelante todo el tema de concepto político entre el Reino Unido, Irlanda, todo el tema este religioso también. Pero se muestra tanto la parte histórica como social, cultural, como afectó las distintas guerras y la verdad es que pues me ha resultado interesante conocer la casa de la alcaldesa que está ahí y su alcaldesa también. Una cosa que me ha resultado curiosa es que hay un pasillo que se llama el pasillo de la memoria con unas vidrieras historiadas, por ejemplo en una pues se dibujan lo que es el conflicto de los astilleros que hubo en el momento del conflicto de Luster, en otras opentemente se reflejan batallas de la guerra española y sobre todo, pues eso, tenga en cuenta el sufrimiento que hubo de las víctimas de la gente al final del cabo. Y aquí está mi santo, San Jordi. Andando, andando he llegado hasta el río Lagán. Este se retiene mucha historia, pero eso mejor que os lo cuente la unidad 2. Así que, paso conexión con la unidad 2. Pues este primer piso de la exposición habla del contexto histórico en el que se construye el Titanic. Tanto la dominación inglesa, los problemas laborales, el abuso de los ingleses contra los irlandeses. Entonces, historias, es necesario poner un contexto histórico a lo que queremos ahora. Se puede ver a los diseñadores del barco y a su jefe, Thomas Andrews, este señor de aquí, que fue el diseñador en jefe de el Titanic. Y aquí empieza lo que es el viaje por el barco. Aquí podemos ver el tamaño de la grúa Pórtico. Donde se construyó el Titanic. Entré gracias a mi padre y después siguieron mis hermanos. Desde donde veníamos oía el ruido, pero nada te preparaba para la magnitud del lugar. Me pusieron a trabajar en el 401, así era como nos referíamos a él. Sabíamos que iba a ser el mayor buque de pasaje del mundo, pero entonces no lo llamábamos Titanic. En Harlan and War se trabajaba bien, pero era un lugar peligroso. En cada barco se perdía una vida y también se producían numerosas lesiones. Durante un tiempo trabajé en el taller de maquinaria. Estaba muy bien equipado. Allí construimos los dos motores de triple expansión y cada uno de ellos era alto como una casa de tres planos. Yo trabajaba en el taller de curvado de cuadernas. En el horno se calentaban vigas de acero. Después las enganchábamos a unas losas de hierro forjado y las golpeábamos hasta curvarlas. Era un trabajo especializado. Había que doblarlas un poco más de lo necesario porque al enfriarse se desencorvaban un poco. Las planchas externas que formaban el casco pesaban hasta 4 toneladas y media. Eran más altas que yo. Las planchas se colocaban con los extremos superpuestos por debajo o por encima, una tras otra. Lo llamábamos trincado. Un capataz me dijo que ese era el método con el que se construían antiguamente los buques de acero. Yo era el calentador. Tenía que calentar los remaches en una pequeña fragua. Se trabajaban los cuelles hasta poner el remache a rojo vivo. Después con unas pinzas se lo lanzabas al atrapador, quien lo recogía e introducía en el orificio de la plancha para el supetador. Me daba miedo trabajar abajo, en el doble fondo. Solo nos iluminábamos con velas. Y el martilleo constante contra las planchas externas se podía oír en toda Belfast. Algunos de los muchachos acabaron completamente sordos. Nos pagaban 31 cheliles a la semana. El calentador y el atrapador ganaban 16, pero todos trabajábamos 54 horas. La cubierta superior también era de acero y donde residía parte de la fuerza del barco. En un barco no hay líneas rectas y cuando mirabas abajo desde la cubierta de intemperie se veía el arrufo del casco que impedía que se doblara en el mar. Cien mil personas presenciaron la botadura. Algunas pagaron un chelín por sentarse en los asientos reservados. Se facilitaron tranvías adicionales. Y después todos nos fuimos al pub para desearle buena suerte. Ah, ese día uno se sentió orgulloso de ser un isleño. Y el Titanic era el orgullo de Belfast. Unidad 1, ¿me escucháis? Vamos. El siguiente punto que os voy a mostrar es uno que tiene mucho que ver con todo el conflicto del Úster. Después de la independencia de Irlanda, esto ocurre poco después del final de la Primera Guerra Mundial, pero el condado del norte, el del Úster, eso sigue siendo del Reino Unido. Esto provocó una fractura social en la cual el norte, la mayoría de la población era protestante y por tanto era pro-Reino Unido y se sentía a gusto. Pero esa minoría católica que era pro-irlandesa y prefería independizarse del Reino Unido y por tanto anexionarse a Irlanda, pues estaba jodida. Entonces, esto es todo el conflicto del Úster, que llevó toda la primera parte del siglo XX y al final se acabó solucionando, tal como os ha mostrado en el ayuntamiento. Entonces, al final lo que hicieron fue repartirse el poder entre los dos. Pero eso llegó al punto en que, por ejemplo, las zonas residenciales estaban divididas. O sea, no cohabitaban católicos y protestantes, o sea, no cohabitaban pro-británicos y pro-irlandeses, sino que estaban separados. Incluso había una valla que separaba ambos barrios. O sea, muy fuerte. Estoy ahora en la frontera entre ambos barrios, el católico y el protestante, y la valla se mantiene, yo creo que tal como está, está restaurada y tiene todas esas espinas en la parte de arriba. O sea, que era bastante bestia el odio que se tenía una comunidad y otra. Todos eran nor-irlandeses, pero hasta el punto en que se separaba la vida de uno y de otro. Muy bestia. Entonces, todo el movimiento social pacifista se plasmó en un estritar precioso que todavía se conserva como patrimonio histórico. He empezado por la parte sur, que es el barrio de la calle Falls, y este es el barrio católico, pro-irlandés. Estoy ahora ante uno de los murales más representativos. Se trata el mural a Bobby Sands y aquí lo que se representa es cómo él y nueve personas más que eran voluntarios de Lira murieron en 1981 tras una huelga de hambre. Esto marcó un punto de inflexión, ya que poco después fue cuando el brazo político de Lira, que era el Sinn Féin, ganó sus primeros escaños en el Parlamento. Esto no deja de ser siempre el conflicto entre una población, en este caso era la británica, la que ejercía un poder abusivo, sobre la población pro-irlandesa. Y ahora vamos al acabado del barco. Aquí queda bonito. Y ahora vamos al acabado del barco. Y ahora vamos al acabado del barco. Y ahora vamos al acabado del barco. Lo fuerte es que la valla que se para en Belfast, ambos barrios, es más alta que una valla de una cárcel. O sea, esto tendrá 10 metros. Es que lo que me flipa es que está el super muro de 10 metros y luego aquí hay otra valla. O sea, este es el lado pro-británico y el lado pro-irlandés. O sea, este es el lado pro-irlandés. Para escuchar otra puerta, estoy ahora en el lado pro-irlandés y esto es el muro de la solidaridad. Se trata de toda una calle en la cual se han pintado mensajes de eso. Y también hay una mención de dos combatientes que murieron en la García Española. La verdad es que es un muro con un montón de mensajes críticos de solidaridad y también de crítica actual que nos hace reflexionar sobre todo. Estos estaban muy bien hechos, estaban muy elaborados y se ven muy bien mantenidos. Eso que se oye es la llamada de socorro en Código Morse que se lanzó cuando ya vieron que el barco estaba perdido. Aquí hay una lista de los españoles que iban en el Titanic. Solo uno se salvó. Como he dicho, el Titanic tuvo dos hermanos. El Olympic sobrevivió en la Primera Guerra Mundial, pero el Británic se hundió en el Egeo al chocar con una mina cuando era un barco hospital en la Primera Guerra Mundial. En esta sala podemos ver los restos del Titanic debajo del mar, lo que queda del neofragio. Es una caja extraña que está ahí. Un caldo de la Primera Guerra Mundial. Está cajando de la Primera Guerra Mundial. Solo se obtendrán en la Primera Guerra Mundial en esta parte de la ciudad. ¿Qué son esos? La Primera Guerra Mundial. Hay varios de esos en el hall ahora. Y eso es un telemoto. Es gigante. Así que estoy en el campo de la tierra de la tierra. Si miras cuidado, puedes ver todas esas líneas ahí. O si llegaron juntos, eso es por cierto. Pues estoy ahora en la primera iglesia católica que se construyó en Belfast. Es de finales del siglo XIX. Yo me esperaba encontrar algo más antiguo, pero no. Y bueno, pues es un neogótico, como se estiraba en esa época. Y pues se luce ahora muy bien, porque está toda nueva, todo muy empintadita, no hay nada deteriorado. Tiene toda una cúpula, una bóveda con estructura de madera que queda muy chula. Y estoy solo. He entrado y no hay nadie. Pues de la primera iglesia católica a la primera iglesia presbiteriana. Está cerrada, no la puedo visitar. Aunque el edificio no parece así, como que muy allá. Sí que es un edificio original de 1700, pero luego un siglo más tarde se reconstruye en lo que es ahora. Estoy en la Catedral de Santa Ana, que estrictamente no puede considerarse como una catedral, aunque así es como se le menciona. Tiene una curiosidad, que es que sirve a amas diócesis. Es decir, que se practica tanto el culto anglicano protestante como el culto católico romano. Este sería, pues como dentro del conflicto que hubo, pues sería un punto de unión y de acuerdo. El edificio es nuevo. Este siglo XX está hecho buscando particularidades. Por ejemplo, cada una de las columnas tiene unas caras y representa varias alegorías. A la música, otra es a la curación. Y hay una que es a la ciencia, donde han escrito los nombres y han recreado los bustos de Arquímedes, Newton, Kelvin. Kelvin nació en Belfast. No lo sabía. Pero lo que más destaca aquí es su aguja enorme que está en el centro del crucero. Se iba a proyectar una torre, pero luego se vio que el peso no lo iba a soportar, la estructura planificada. Así que tiraron de imaginación y hicieron una aguja que se ve desde lo lejos. Pues la noche se ilumina, que no lo veré. Pero eso, lo que me ha gustado es el punto de unión entre ambas religiones. Es importante. Finalmente decir que la fachada principal está dedicada a los caídos en la Primera Guerra Mundial, con donaciones de particulares. Aquí cámara dos, retransmitiendo desde el Nomadic. Este de aquí. Es un tender que se usaba en Cherburgo para llevar a pasajeros de primera y segunda clase del puerto al barco, al Titanic. Bueno, al Titanic, al Olympic, a cualquier barco de la White Star. Ahora mismo este es el único barco que queda de la flota de la White Star. Tiene más de 100 euros. Es una pasada poder verlo y muy bonito. Bueno, el museo es espectacular en todos los aspectos. Hay mucha información, hay mucho material. Cuenta muchas historias, pero he echado de menos la historia de la tripulación de Garantía. Que eran gente de aquí, de Belfast. Eran trabajadores de Harlan y Wolf. Que subieron al barco en su primer viaje por si pasaba algo, poder repararlo. Y que parece que nadie se acuerda de ellos. Y ellos también murieron todos. En fin, otra historia más. Yo sí conozco. Pues desde el Titanic Experience de Belfast, un sitio espectacular. Devuelvo la conexión definitivamente a Cámara 1. ¡Hasta luego! Aquí de nuevo conectamos con la unidad 1. La verdad es que estoy impresionado porque toda la ciudad, en toda la ciudad hay street art. Hay murales muy, muy chulos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! En el Reino Unido y en Irlanda son muy famosas y muy populares las casas públicas o mejor conocidas como los pubs. Public House. Soy ahora en el que se considera el pub más antiguo del pub. Está actualmente reformado, claro. Igual tiene aquí dentro un salón antiguo, no lo sé. Ahora me estoy tomando una Guinness de verdad y esto me sabe a gloria. Pues estoy ahora en uno de los pubs más históricos, importantes de Belfast. Este pub es del siglo XIX y lo que mola es que dentro es una obra de arte ya de por sí. De hecho es que se considera el pub más bonito del mundo. Tiene mucha madera que fue tallada por artesanos italianos. La vemos en los techos, en las columnas, en todo el mobiliario, en sus reservados. O sea, es una pasada. Las vivieras da un rollo precioso. Los azulejos que hay en el suelo, en la barra. La verdad es que es un pub así que tiene, estos que tienen historia, tiene sabera. Y cuando entras dices, ¡guau, qué bestia! Además, la parte de arriba es para comer en su restaurante. Me ha encantado el pub, mucho, mucho. Muy bonito. Y si arreglarás aquí algún día, tiene que hacer una reserva. Porque aquí, no sé, mola mucho. Ya me estoy liando mucho que ya se me enreda. ¡Guau! Y es que hasta el lavabo es una pasada. Estos miraderos de pared que ya no se estilan. La cisterna cutra. ¡Qué chulo! Y esto de aquí, queridos niños, se llama estilo Neo Tudor. Mediados del 19. En Belfast y en todo el territorio británico, en la arquitectura urbana, tiene mucha presencia el estilo historicista de los siglos XIX y XX. Son estilos eclécticos, de tipo Neo, conocidos como Tudor, Georgiano, Victoriano y Edwardiano. constituyente de los siglos XIX y XX, Los siglos XIX son 1. Aquí, junto al río, hay una escultura muy famosa. Es un salmón gigante de bronce que está recubierto con cerámica. Esa cerámica tiene imágenes históricas de Belfast ligado a la pesca, al río, al mar. No me dejan escalarlo para hacerme una protesta grande. Bueno, pues ya con dos pintas, con dos medias pintas de más, me despido de Belfast, Irlanda del Norte. Me ha encantado. Este coche de cultura Irlanda del Norte Belfast. Muy chulo. Así que, ¿por qué no volver algún día a visitar Irlanda e Irlanda del Norte? Despido ya, corto la conexión de la unidad 1, le paso la conexión a la unidad 2 y nos rejuntamos después para despedir ya Irlanda del Norte. Chao, 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 viajeros. Comentad todo lo queráis. Gracias por seguirnos. Unidades 1 y 2 ya están en contacto. La verdad que ha sido una esencia nueva esto de desglosarnos en dos unidades y así hemos cubrido hoy un montón de cosas. Porque ya solo tu parte era el museo de ayer. De ayer, de ayer, sí. Esta misma salida es la que hizo el Titanic una vez acabado de construir rumbo a Southampton y ya no volvería más. Queda muy evocador esta salida de puerto. Pero nosotros sí que continuamos viajes. Lo quemo madera, hombre. Pues a mí particularmente este sitio es de lo que más me gusta porque... ¡Ay, quema, quema, quema! ¡Ay, cómo quema! Ahora sí que estamos en un baño de lava. ¡Uy, ostras, que no la pena! ¡Suscríbete al canal!